Ronnie James Dio está en la casa, matando al dragón, rock and roll Vengo de un terreno con sol donde todos se conocen Donde las madres dicen mi hijo es muy bueno y su hijo le pega al profe El mismo con 20 se mete en la plasma El franquismo aunque no está se siente como un miembro fantasma Los mejores pucheros, profesionales, raperos Varios de menú que parten la franquicia del McDonald's entero El rayo de ACDC no es de Flaggordon El flúor no limpia los dientes, los virus los fabrica Norton Los políticos han inventado otro idioma, los desechos somos las personas Los medios se quieren involucrar con el rap sin preguntar las dudas Y no, Santa Claus vestido de rapero en Navidad no ayuda Las felpas en el pelo, alternativos anti-yanquis con ropa rota Y pancartas en el suelo tienen sus marcas, créelo Al menos están en pausa, el sexo alivia la tensión Mientras que el amor la causa Y es mentira, coge tu mierda y te pira